El líquido de TURC es un diluyente utilizado para el recuento celular de leucocitos, dado que es una solución hipotónica que lisa los eritrocitos, dejando intactos los leucocitos y tiñendo el núcleo de estos para mejorar la visibilidad para el analista. Inicialmente utilizado para el recuento de leucocitos en sangre periférica, con la llegada de los autoanalizadores, esto es cada vez menos frecuente, prácticamente ya no se realiza, a reserva de que queramos corroborar algún recuento anormal o simplemente realizar el recuento de leucocitos en sangre periférica sin las demás series celulares, que pues es muy raro. Sin embargo, es ampliamente utilizado en la citología de líquidos orgánicos, es decir, el recuento celular en líquidos cefalorraquídeo, acítico, sinovial, etc. Para prepararlo, vamos a necesitar, pues en primera instancia, ácido acético, que es el agente que va a realizar los eritrocitos. En segundo lugar, necesitamos nuestro azul de metileno, que es el agente que va a temir el núcleo de los glucocitos. Obviamente necesitamos agua destilada y pues nuestro material volumétrico. Cabe recordar que como estamos manejando ácido acético glacial, necesitamos trabajar en una campana de extracción, o bien en un ambiente muy ventilado y con todas nuestras medidas de protección. Preparar la solución es muy sencillo. Partimos de una solución al 3% de ácido acético en agua destilada. En este momento voy a preparar 100 mililitros, por lo tanto, necesito medir 3 mililitros de ácido acético apurados a 100 mililitros de agua destilada. Esta solución va a contener azul de metileno al 0.1%, lo cual indica que son de 2 a 3 gotas de colorante por cada 100 mililitros de solución. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Antes de apurar puedo colocar las gotas del colorante. En realidad no van a influir mucho en el volumen final de apur. Gracias. Prácticamente sería todo, solamente falta pues colocarlo en nuestro frasco ámbar para su resguardo y hacer la aclaración de que es recomendable cada que se utilice, con mucho más razón si lleva bastante tiempo de no utilizarse, podemos filtrarlo para reducir la cantidad de detritus que se le puedan formar e interferir en la lectura y el recuento microscópico. A continuación vamos a observar cómo se ven los leucocitos bajo la acción de este líquido. Gracias.